Y les voy a dejar con tu mensajero de sentimientos, Edwin Abudero. Bueno, de nuevo aquí en escenario de ustedes. Les recuerdo, hay una cosa importantísima de esta canción. Se llama Mi propia realidad, porque la escribí en 20 minutos. La verdad es que fue bastante fácil dejar correr el bolígrafo y poder escribir esta canción que más que mía, espero que la sientan como de cada uno de ustedes. Esta canción es para todas las personas que venimos de fuera, que en algún momento de nuestra vida tuvimos que tomar una decisión importante, como la de emigrar a un país hermoso como es España, al cual de verdad que les pido un aplauso fuertísimo, porque de verdad que en este país se vive muy, muy, muy bien. Quiero sobre todo brindarle a cada uno de ustedes una reflexión. Nosotros cuando emigramos muchas veces sabemos que salimos, pero muchas veces la gente solo nos dedicamos a conseguir cosas materiales. y a veces cuando conseguimos todo lo que queremos, que no es siempre el caso, regresamos y ya no tenemos con quien compartir. Así que, mi gente, con todo el cariño del mundo, esta canción se llama Mi propia realidad, para todos ustedes. ¿Cuándo me dolió dejar mi casa? Mi tierra, mi gente, esta es mi propia realidad, ¿cuál es la tuya? Tuve que dejar mi tierra, buscando mi porvenir, luchando por todo aquello, que no hallé donde nací, una dolorosa partida, ¿por qué tengo que sufrir? Si hablo tanto mi gente, mis costumbres, mi país, yo no puedo comprender, porque tuve que dejar, mi familia y mis amigos, que nunca voy a olvidar. Hagan que todo se derrumbe, adelante seguiré, yo he venido por mis metas, y por Dios que cumpliré. Para todos ustedes, mi propia realidad. Ya mis padres están viejos, y a mí me duele pensar, que cuando regrese a casa, yo no los voy a encontrar, en la loma de mis tierras, y sus únicos paisajes, me los llevo aquí en mi mente, cosas tan inolvidables. Yo te pido por favor, que me dejes disfrutar, todo lo que yo tenía, y que me he venido a marchar, porque ven a la barriera, tener todo lo que tengo, sin poderlo disfrutar, con la gente que yo quiero. Hay cuando extraño a mi gente, hay cuando extraño a mi gente, como me duele esa ausencia, con sus paisajes tan bellos, hay cuando extraño a mi gente, y como me dolió perderlo. Si es mi destino estar ausente, de donde el nido no me nací, voy a extrañarte desde el ruño mío, soñando siempre volver a ti, volver a ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!